Buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos a TransiliumTV y vamos con las notitas del parche que viene con varias cosas aquí pendiente pues vamos a empezarnos siempre las notas del parche y aquí tenemos el cambio de contenido más menos uno en más miquín del 16 al 22 de marzo tarjeta clave de la suerte tanque disponible para su compra en el árbol tecnológico premium m48 a2 pero un panzer bueno de experiencia gratis los nombres de los tanques se han corregido ya no aparecen las letras estas adicionales de la P y demás y el mapa de autopista y viñedo vuelven a la rotación con las correcciones que tenían pendiente eventos que nos vienen la suerte del desafío irlandes desafíos a trick asignación postro torneo de deshielo de primavera y en eventos de fin de semana operación wolfpack operación sugar breaker y ofertas especiales de fin de semana que de esto aún no tenemos más información ya irán saliendo según vaya avanzando la semana y de paquetes pues tenemos empujando la línea de frente el kilobank m48 a 2 rampunzer con sus dos plazas de garaje y honor de exploradores hollandhub el vanguard con dos ranuras rivalidad antigua el walk and panther ctrv 4257 con dos ranuras ganar lo es todo st a2 fv 1066 senlac y su 122 s todos vienen con plaza de garaje y maestro de batalla el high rain rhm y el hmh amx m4 49 con emblema de caravela negra lt 432 y su ranura respectiva no veo que haya ningún paquete interesante ni que merezca la pena siempre habrá alguien al que le interese por algún motivo más específico pero en línea general la verdad que no hay nada no hay nada interesante ofertas de la semana el skoda t40 una basurilla como otra cualquiera y el comet man ship que no deja de ser un comet no es mal tanque pero si ya tenéis un comet pues es lo mismo le cambia la pintura y en ofertas presión personales shenshi st a2 a mi me parece una auténtica desperdicio de oro pero ahí está no está recomendada su compra para nada el thunderbolt de tier 7 tampoco se recomienda su compra y el iso 130 que tampoco se recomienda su compra y esto es lo que tenemos que adelantó pues vamos a ver qué tenemos más por aquí como hemos dicho el más me que más menos uno del 16 al 23 tenemos un aumento en la conversión de experiencia gratis esto es un fallo de traducción no es experiencia gratis de experiencia libre del 16 al 13 obtenga más por su oro desde ahora y hasta el 12 de abril puede obtener experiencia libre a razón de 1 de oro 35 de experiencia libre que te dan un poquillo más de experiencia por cada monedita de oro y aquí pues nos vuelven a hablar de los paquetes que tenemos de 16 al 23 pues maestro de batalla que lo hemos dicho pues 13.000 me parece bastante oro para lo que es aquí tenemos por 9.000 el st a la fv y el iso el kilobet de ron panzer 8.555 el honor de exploradores 7.555 y pues tenemos el hollenhoof y el vanguard este paquete pues no está mal mira son dos tanques de tier 8 que están bastante bien y son 7.555 si no tenéis ligeros franceses y ligeros tal pues el vanguard es un cabroncete y el hollenhoof es bastante malo casi mejor esperar a que el vanguard salga en las ofertas personales o que salga por separado con un 50 por ciento porque a mí el vanguard de ronhoof no me dice nada un tanque totalmente ningún tipo de peso es realidad antigua 4700 y tenemos el waffen panzer y el strvm tanques que igual lo mismo tier bajos y tanques que no que no merece mucho la pena y tanques premium con descuento pues los mismos que los paquetes pero que también los podemos llegar a encontrar suerto aquí lo que no nos dice es el precio no dice que está a un ahorro del 15 por ciento habría que ver cuánto salen suelto y si merece la pena por ejemplo merece la pena coger el que no está o si está el vanguard merece la pena cogerlo solo con un 15 por ciento merece más la pena coger el paquete que viene con el hollenhoof aunque luego el hollenhoof lo vendas y aquí tenemos por las ofertas semanales que es el tec 40 y el banchet comming aquí tenéis el tec 40 para que no que no le ponga cara un tanque que no nos dice nada tanque que totalmente imprescindible y el come pone un tanquecito apañado lo único que no deja de ser pues un come en mal si tenéis el chrome vuelve tenéis tal pues prácticamente es lo mismo varía poco y aquí ya pues no tenemos más nada qué más tiene por aquí te sientes irlandés con suerte gana tarjetas clave comandante y más aquí os digo ya os adelanto de que ha habido un problema con los cofres no han especificado qué cofres son si son los de las tarjetas y son estos cofres del irlandés no se sabe no he sabido averiguar qué cofres son había un error de que os aparecían si ya veis os ha aparecido alguno puede ser que cuando lo hayáis abierto haya desaparecido eso en teoría mañana está solucionado y os volverá a aparecer para que los volváis a abrir y los que salgan de ahora en adelante ya estaban funcionando de forma correcta y pues lo mismo del 16 al 23 pues tenemos aquí la suerte del irlandés esto ya lo comentamos ayer en el directo pero lo volvemos a decir y es tan sencillo como que ganas 10 batallas te dan tu tarjetita de san patricio y te puede tocar por cualquiera de estas cosas de forma aleatoria pues 100.000 de plata 5 cintores de incendios y de 5 kits mejorados médicos 5 kits de reparaciones 3 multiplicadores de plata por 2 el comandante Lepertown el comandante san patricio tarjeta clave confidencial tarjeta llave clasificada o tarjeta de clave secreta se vende de forma aleatoria os toca cualquiera de estas recompensas muchísimos más me preguntan por cuándo pondrán el cs52 list a vender de forma individual ya lo dijimos en las noticias del martes pasado que estuvimos leyendo todas estas noticias y es a partir del 23 de marzo tendremos el último paquete ahora mismo tenemos en tienda el dúo de flashpoint que no es más que el t77 y el cs52 list tenemos punta de lanza que es el t77 y a partir del 23 tendremos el medio polaco por 10.855 el comandante el moon orlick y el diseño de fallout que ocurre el precio original de este tanque son 7000 de oro os lo digo para que lo tengáis en cuenta 7500 vamos a decir vale pues ya veréis si os compensa pagar esa diferencia o esperaros a que salga de forma independiente porque aquí os van a cobrar el comandante el diseño os lo cobran absolutamente todo por eso ya cada uno con su oro hace lo que le sale de los huevos y para los que pilláis el t77 cuando lo desbloquee y termine el pase de temporada pues una vez que lo desbloquee pues como la temporada anterior se os desbloquea el gana la piel del t77 que son conseguir 150.000 de experiencia y te dan la pinturita guapa y aquí que tenemos bueno la asignación nueva la fostro las recompensas por asignación siguen aumentando esta es la asignación fostro del 16 al 23 también y esto también ya lo hemos dicho como siempre del fostro 1 al fostro 6 2000 de experiencia 15.000 5000 de experiencia 40.000 fostro 3 8000 de experiencia 60.000 de plata asignación fostro 4 75.000 fostro 5 115.000 y en la fostro 6 tenemos la tarjeta clave secreta que es de las que más posibilidades hay de que nos salga algo bueno como siempre me preguntáis termina fostro 5 haces tu 15.000 te llevas tu recompensa y empiezas desde cero tienes que hacer 20.000 para la siguiente vale no conservas la experiencia que lleva llegas a los 15.000 y se resetea y tienes que hacer 20.000 es como siempre las misiones extras de fostro son súper fáciles de hacer y se hacen en un par de tardes sin estresarte el 1, el 2 y el 3 esto consiste en que te cargas a 3 tanques en una misma batalla y te dan un 100% de modificador de experiencia se acabó no hay más y aquí nos dice que es la hora las nuevas tarjetas claves están listas y esperando vea el increíble contenido que puede obtener con las tarjetas claves este mes pues como siempre las tarjetas claves la mecánica es la misma lo único que varía es la recompensa son muchísimas así que os lo pongo aquí que se vea y tarjeta clave confidencial hasta 400 de oro tiempo de cuenta premium de 1 a 3 días potenciadores de experiencia por 2 por 3 por 4 por 6 potenciadores del comandante potenciadores de plata por 2 hasta 100.000 de plata y hasta 2.000 de experiencia libre eso es lo que vamos a obtener siempre aquí nos hace una pequeña aclaración las tarjetas claves confidenciales están disponibles en paquetes de una tarjeta clave 4 tarjetas 10 tarjetas 25 tarjetas etcétera el porcentaje de probabilidades que tenemos de las cosas también lo tenemos aquí están que premio un 10% segunda tarjeta clave un 5% oro 21% tarjeta cuenta premium 3% plata 53% etcétera 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 no tiene mucha y aquí te dice que recibirás 150 de oro con cada tarjeta clave confidencial junto con al menos otros dos elementos varios elementos del mismo tipo como el oro se combinarán en un solo elemento cuando se muestre siempre vas a tener 150 de oro más dos cosas ¿qué pasa? que si una de esas dos cosas extra es oro pues te aparecerá pues por ejemplo 300 de oro y pues 10.000 de experiencia libre ¿vale? pero en realidad son 150 de oro 150 y la experiencia libre y aquí te dice los tanques que os puede tocar os los paso despacito y si queréis le dais al pauso y le echáis una mirada porque tampoco hay mucho interesante y esto ya lo hemos mirado un millón de veces y prácticamente lo único que hacen es cambiar el tanque premium las probabilidades siempre son las mismas no han variado y aquí tenéis la otra lista son ya tanques un poquito mejores y las tarjetas clave secretas que las probabilidades de que te salga un tanque premium como veis son las mismas o sea tanque premium es un 10% en todas la diferencia es el tanque que te puede tocar en teoría en esta tarjeta encontramos los mejores pues ahí lo lleváis ya jugáis con el pause y lo leéis pues son un montonazo y ya lo hemos leído 20.000 veces obtengan sus tarjetas claves de la suerte ahora pues lo mismo del 16 al 6 de abril pues tenemos las tarjetitas estas de la suerte del irlandés nos dice aquí que la tarjeta Lucky Cake contiene grupos de artículos que tienen al menos el mismo valor que el coste de la tarjeta en sí aquí tenemos la lista de posibles tanques en sus tarjetas claves de la suerte tenemos el Lower King Dragon el Prototyper 50TP el American Bulldog el Shenshi STA2 HM-HM51 Super Sherman el T95FV4201 Jeff Stein de tier 10 vale para que no os liéis aquí tenemos cualquier comandante de estos nos puede tocar que yo no sé qué coño pintan estos comandantes en un juego de tanques pero aquí los tenéis vale os puede tocar un cochino os pueden tocar un caballo una vaca verde una hidra un cíclope con cuernos de cabra que no sé qué coño es no sé qué mitología pertenecerá a eso un conejo del infierno también os puede tocar el mismo caballo que antes pero en negro gilipollas que va a ser lo que te ha tocado aquí tenéis los nombres de las mierdas que te tocan porque son mierdas y no dejan de serlo bueno pues hasta aquí hemos tenido las noticias de la semana como veis poquita cosa a seguir con la temporada seguir subiendo y a sacar la operación esta de los mil días de 500 noches que tenemos pendiente pues nos vemos esta noche a las 9 en el directo en tweets y cualquier pregunta que tengáis pues te me encanta de contestar hasta luego que nos vemos Gracias.